Estoy aquí Quiero salir Mi luz buscar Paz encontrar Consigo lo que quiero, me escapo como un bandido Soy una vez sin rumbo, donde quiera hago nido Busco ser feliz, lo demás ya no me importa Disparos salen de mi boca como un arma corta Me trepo en la montaña y desde ahí puedo mirarlos Franco tirador de rima listo pa' cazarlos Quieren enfrentarme pero son como venados Respiro su miedo, son fáciles de atacarlos Me siento cansado, he caminado mucho Sé que de mí hablan pero yo no los escucho Recorto cartucho y se caen en breve Quedan congelados como en el tiempo de nieve Así es este plebe, rápido se mueve Retumbo en la calle igual que descargas de nueve Aunque ya no soy el mismo, no he tenido odio Como Dr. Dre pasa el siguiente episodio Estoy aquí, quiero salir Y a despertar Feliz de estar Pagando por la vida con rumbo y dirección Me encuentro en un ocaso buscando la razón Hay varios de la fam que esperan mi caída Se la pelan porque siempre encuentro la salida He salido de pantanos y arenas movedizas Todo el mal que me tiran, en serio me da risa Me rodeo de gente buena, por eso me aferro Ni con veneno, mataron este perro Cada día un comienzo, no me asusta si tropiezo Compito con mis males, por eso es que progreso Me llaman la peste y así reciben testes Hablan de más y no lo hacen de frente Buda se mostró, no todo el que besa ama No guardo rencor, mantengo en paz mi alma Perdono pero no olvido, así lo dijo un sabio No pago con misma moneda, doy un billete y regalo el cambio Estoy aquí Quiero salir Mi libertad Jamás soltar Que no estoy en contra de la evolución de la música Ni de que surjan géneros nuevos En su momento el rap lo fue Pero siento que me patean los huevos cuando me quieren venir a decir Que si no cambio mi estilo como la tendencia sugiere me estancaré Solo sé que nunca dejaré de hacer lo que por amor comencé Las apuestas en mi contra le dan más fuerza a mi fe Hay quienes quieren que mi mensaje no llegue hasta usted El shadow banning es la censura del internet Estoy abriendo los ojos a una realidad que me golpea A superestrellas solo llegarás a ser si ellos deciden que así sea Tan solo pon atención y verás como mis números ya no se elevan Una vez que le falte el respeto a la insignia de su bandera Latinoamérica es pisoteada, estamos viviendo en una guerra La sangre de nuestra gente está manchando las aceras Sé que los demonios verdaderos tú nunca los podrás ver Pues bajo su manto hay un encanto que manipula todo tu ser Estoy aquí Yo ya salí Quiero volar Voy a brillar Si te quedé el respeto a mi corazón Loeste abrigo Gracias.